Gracias Douglas por la información. Y bueno, con lo visto en el partido de ida, la serie está 2 a 0, la está perdiendo Club Deportivo Águila. ¿Podrá remontar este cuadro emplumado, esa serie en contra, Mauricio? Yo lo veo muy difícil, Roberto. Primero, porque Águila no metió ningún gol de visitante. Un gol de visitante a Águila, en este momento, lo tuviera con vida. Como le pasó a Correal Estelí. Correal Estelí empezó ganando el partido, de fuera de área le anotaron dos goles, uno en pelota quieta, el otro en una jugada también desde fuera de área. Y ahí el cuadro naranja y negro todavía venía con una posibilidad importante porque cerraba en el Cuscatlán. No es su casa, pero cerraba en El Salvador, iba a haber mucho público. Y Estelí iba a llegar también obligado a tratar de defender bien. Ahora no ha metido ningún gol en Honduras el cuadro naranja y negro. Y eso lo complica a Águila. Águila tiene que ganar con marcador de tres goles por cero. ¿Qué te garantiza que Motagua no te anote gol? Si Motagua viene y te anota el primer gol en esta serie, Águila prácticamente estaría diciéndole chau al torneo. Entonces yo sí lo veo a cuesta arriba, pero no solo por eso. Lo veo a cuesta arriba porque futbolísticamente Águila ha tenido un declive en su curva de rendimiento. La curva de rendimiento del cuadro emplomado ha venido a la baja por muchos factores. Porque un equipo obviamente no se va a mantener siempre con ese nivel. Porque hay jugadores que de repente no están a la altura como Gonzalo Ramírez, que me parece que es un jugador que ha pasado desapercibido. Lo de Blas Sosa era un tema de confianza, de agarrar también el tema de la adaptación. Ya notó goles importantes con Águila. Se fue Carlos Salazar, le estuviera ayudando muchísimo el equipo. Medrano no está en su mejor momento tampoco, pese a que ya notó un par de goles. Ah, que ya está marcando eso te iba a decir. Ya está marcando, pero no está como en el momento que estaba Salazar. Sí. Pero sobre todo la combustión, que me parece que todo equipo debe ser como un motor GDI, ¿no? El motor GDI es importante el tema de descarbonizar las trompetas, de tener bien limpio el tema de la combustión. Y Águila en ese sentido no tiene la combustión. Águila no tiene su motor GDI que se llama Jonathan Machado. Entonces sin Machado no ha podido encontrar un jugador que haga la función de él. Nominalmente puede entrar un jugador, pero no tiene las mismas características del jugador brasilero. Entonces, ¿quién le genera? ¿Quién le combustiona? ¿Quién hace que este equipo carbure? No lo tiene.